¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Misael Medina de Carburación y Fuel Injection Bienvenidos a un nuevo video Tenemos aquí una 2004 Ford Freestar Le vamos a hacer su afinación con laboratorio Les voy a mostrar algunos detalles importantes Que tenemos que realizar en esta camioneta Si deseas apoyar al canal lo puedes hacer Dándonos ese poderosísimo like Suscribiéndote, es gratis Y compartiendo este video Y también dejándonos un comentario positivo Les voy a mostrar algunos datos interesantes Para realizar esta afinación en esta camioneta Si se dan cuenta aquí no tenemos el botaaguas Ya se lo quitamos ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo de esa forma? No tiene limpiadores también De este lado está el arnés Que es el del motor de los limpiaparabrisas Hicimos todo lo de aquí encima a un lado Porque vamos a quitar el múltiple de admisión O el pleno Esto debido a que vamos a sacar sus seis inyectores Tenemos que meterlos a la máquina Así es que bajamos esto y los probamos afuera Y haciendo esto tenemos más espacio Como para que podamos sacar de este lado las bujías Algunos colegas podrían meterse por abajo Hacer todo un cotorreo Para sacar por atrás las bujías Nosotros vamos a hacer todo por aquí encima Por eso es que removimos esto Y bueno pues comenzamos Bueno amigos pues tenemos un avance aquí Y quiero dejarles algo a modo de reflexión Muchas veces me critican Y me dicen es que tú nada más hablas mal de los mecánicos Tú crees que eres el único que trabaja bien Tú crees que tú no tienes errores Que eres perfecto No Yo nunca he dicho que soy perfecto También tengo errores También he tenido fallas en los diagnósticos O en mis reparaciones Sin embargo pues pongo todo mi empeño Porque eso no suceda O suceda la menor cantidad de veces Pero en ocasiones no hay ni cómo ayudarle a los mecánicos Podemos tener errores Podemos tener equivocaciones Claro que sí Pero hay mecánicos que hacen las cosas De forma que parece que lo hacen a propósito O sea no sé por qué Vean lo que encontré aquí Vean lo que encontramos Tenemos aquí Voy a tomar un desarmador Uno Tenemos aquí Dos Tres Cuatro tornillos ahí Si los ven Esos tornillos ya llenos de aceite De grasa Que ahí se fueron cayendo Y ahí los dejaron Eso pues sí Como que dices Oye qué onda Se te olvidaron Se te cayeron O por qué están ahí Todos esos tornillos Aparte de eso Aquí ya estaba chupando aire Si te das cuenta Ya hay rastros de aceite En algunos conductos Otros tienen más carbón Como estos que están aquí Voy a quitarle un poquito de luz Por ejemplo este Tiene más carbón Tiene más suciedad Este también tiene más suciedad Pero ve el caso de este Se ve más limpio Este en unas partes Este se ve más limpio Este se ve sucio Vamos a ver las ligas Que asientan aquí En el múltiple Ok Aquí ya las estamos viendo Y quiero que te des cuenta De algo Este es el color original O bueno Ni tan original Ya está descolorido Pero se ve que estas ligas Eran grises Ve esta se ve gris Esta se ve gris Esta pues ya no se ve tan gris Ve esta como está Esta Y sobre todo Esta está Pero súper súper negrísima Aquí ya estuvo Saliendo aceite Aquí ya estuvo entrando tierra Etcétera 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 Aquí ya teníamos un problema Bueno Uno O varios problemas Porque ya se ve que son varios Si no es que todos Que ya estaban fugando Estas ligas Deberían de tener Un relieve Se debería de sentir Al tacto Y unas ya están Totalmente planas Esta pues no se diga Esto ya no sella Esto queda encima Queda volando Ya no asienta Y pues por aquí Entra aire Que no debería de entrar Esta camioneta Aunque no se los comenté Al principio Pero está Inestable Tiene pérdida de potencia Mayor consumo de combustible Y al echarla a andar Y prestar atención En el motor Se oye El clásico Chupadero de aire Tenemos que cambiar Estas ligas Forzosamente Y bueno Continuamos Bueno amigos Pues hay algo Que les quiero mostrar Es la prueba De los cables De bujías Ahí está La punta O el capuchón Que entra a la bobina Y hasta por acá Los capuchones Algunos les dicen Las moscas Que entran A las bujías Vamos a usar Nuestro multímetro Automotriz Vamos a checar La resistencia De estos cables Lo que vamos a hacer Es poner nuestro multímetro En la escala De ohms Ahí lo pueden ver Lo colocamos ahí Y ustedes saben Que en nuestro multímetro Tenemos Dos puntas Una que es roja Y otra que es negra Una punta Va en un extremo Del cable La otra punta Va en el otro extremo No importa la posición Pueden poner El rojo allá El negro aquí O viceversa Entonces lo que hacemos Es Aquí introducir Ahí está La punta del multímetro Se introdujo Y lo que hacemos Pues es seguir El cable En este caso Voy a utilizar Mi dedulce Y seguimos Y seguimos Seguimos Eso así lo pueden hacer Ustedes Seguimos 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 Espero no perderme Porque estoy viendo aquí A través de la cámara Seguimos Seguimos Es este Ok Entonces lo que vamos a hacer Ya que lo tenemos Identificado Esto lo podemos llevar Para allá No hay ningún problema Sostenlo Eso Y se coloca De extremo a extremo Y vean Tenemos 4.5 kiloohms O 4500 ohms Eso está Perfecto La teoría Dice Que entre más largo Este el cable Va a tener Más resistencia Pero me ha tocado Ver En algunos cables Que Algunos están más largos Y tienen menos resistencia Que otros más cortos Eso ya dependerá Del fabricante Ahorita ya están aquí Pasando a otro cable Y bueno Ya lo identificaron Vamos a checar Cuanta resistencia tiene Y ahí está Tenemos 5.0 kiloohms O 5000 ohms En ese cable Aproximadamente Todos tienen el mismo largo Son los cables Que van de este lado Frente al radiador Y bueno Esa resistencia Está aceptable Vamos a checar otro Normalmente Con este largo Yo creo que miden Miden más de un metro Cuando tenemos Cables así Muy muy largos A veces dan hasta 17.000 kiloohms Aquí ya están Por revisar El tercer cable Vamos aquí A tomar El multímetro Yo creo que Está falseando Por ahí O se equivocaron En el cable Eso puede suceder Ahí está Vean Vean este tiene 4 kilos 4100 ohms Esas variaciones Son normales No todos los cables Van a dar igual Incluso me ha tocado Que aunque estén Del mismo largo Puede variar La resistencia Es lo mismo Que en las bujías Las mismas bujías Siendo nuevas Algunas tienen Más resistencia Que otras Pero es aceptable Bueno amigos Pues aquí hemos desmontado Sus rieles de inyectores Tenemos Ya lo saben Tres inyectores De un lado Tres inyectores Del otro Es una camioneta De seis cilindros Y bueno Esto es lo que hacemos Aquí Desmontamos Todo el riel Quitamos obviamente Su conexión Que va de este lado Y los inyectores Pues bueno Se ve que llevan Años Sin desmontarse Que quizás No los habían Desmontado nunca No lo sabemos Pero pues se ve Que no le habían Hecho un mantenimiento Correcto A esta camioneta Por eso es que Decidieron traerlo Con nosotros Aquí obviamente Vamos a cambiar Esos o-rings Que ya no sirven Vamos a poner Sus microfiltros Nuevos Parece que si lleva Microfiltros Estos inyectores A menos que me equivoque Aquí hay algo Interesante Algo que Me llama la atención Ese inyector Se ve partido Ahí el plástico Se ve como está Un poquito rajado Por el calor Esperemos que no nos afecte De este lado también Se ve un poquito Partido el inyector Ahí se ve la rayita No sabemos si esto Le afecte o no Pero Esperemos que no Bueno amigos Pues les tenemos Los avances Y las novedades Sobre esta afinación Que estamos realizando Y bueno Los inyectores Ya salieron del laboratorio Ya han visto Varias veces Como funciona este Tenemos ya Sus seis inyectores Lavados Tenemos en la parte De arriba O-rings azules O-rings de bitón Y bueno En la parte de abajo Vamos a colocar negros Y tenemos ahí Sus microfiltros Nuevecitos A pesar de que Están un poquito Cuarteados Un poquito partidos Los inyectores Y por ejemplo Vean como esta este Bueno Están trabajando bien Sin ningún problema Unos inyectan Un poquito mas que otros Ligero Aceptable Para un modelo 2004 Estamos en el 2021 Mayo En el momento En que estoy grabando Este video Son bastantes añitos Y bueno Pues el calor Pasa la factura Pero pues estamos Dándoles vida Nuevamente Para otro Buen rato Vamos a proceder A armar Y les muestro Bueno amigos Pues tenemos otro Tato aquí Para ustedes Tenemos las bujías Originales Motorcraft De platino Es bueno Medirle su resistencia Porque me ha tocado En algunas ocasiones Que incluso Con bujías Originales Podemos tener Algún problema Vamos a medirle Su resistencia Tenemos aquí Nuestro multímetro Chécale porfa Vamos a checarla Ahorita Cuanta resistencia Tiene esta Bujía Tiene 6500 Ohms O 6.57 Kilo Checamos otra Solo para que les quede Ahí como Dato Pero todas las bujías Ya las revisamos Y tienen la misma Resistencia Ahí está Podemos asomarnos Acá A ver de este lado A la bujía Chécale nuevamente Pero de forma Que se pueda ver Voy a pasarme De este lado A ver Ahí está Todas están igual Recuerden que puede haber Algunas variaciones También Así como los cables De bujía Bueno amigos Pues como pueden darse cuenta Aquí tengo ya El múltiple Con ligas nuevas Son estas Vaya diferencia Ya se siente aquí El borde Ya no está como Las otras Estaban todas aplastadas Todas planas Y bueno les cuento Como les he dicho En muchas ocasiones Aquí es un pueblo Y no hay Muchos lugares Donde encontrar las cosas No es como en otros lugares Que vas a la refa De enfrente A la de lado A la de aquí De la esquina Tomas tu auto Y en cinco minutos Llegas a otra Y otra Y otra No Aquí es muy difícil Encontrar las partes Y las refacciones Por eso es que Los amigos suscriptores Que vienen para acá Para que les haga su afinación Tienen que traer Sus refacciones Y bueno debido a lo complicado Que es Al estar aquí Pues estuvieron batalla Y batalla Y no conseguían Estas ligas En una refaccionaria Donde luego hemos comprado Las traían sobre pedido Pero para el día de mañana La camioneta está desarmada Entonces yo no quise Poner silicón Armar Echar a andar Encargarlas Y que mañana las trajeran Y desarmar otra vez Entonces Anduvimos indagando Y resulta que Autos son Las vende Y vienen una cajita Como esta Y el número de partes Es MS4745 Y ahí viene Que es para Freestyle Para Monterrey 3.9 4.2 Entonces Yo pensé Que en Autos son No iba a haber Porque luego no hay nada Pero Si las hubo Increíblemente Muchas veces Llamo Autos son Como primera opción No hay No hay No hay Y ahora Fue nuestra última opción Y las hubo Las debe de manejar TF Víctor también Pero yo creo Yo pienso Que como muchas veces Las afinaciones No las hacen De forma correcta Siempre nada más Cambio de bujías Cambio de filtros Cables Aceite Pues no hay demanda De esto Por lo tanto No lo surten No se invierte Y por lo tanto Es difícil conseguirlo Hay otro punto Muy interesante Que seguro Les va a ayudar Es sobre El sistema EGR Pero básicamente Sobre esta junta Que ustedes están viendo Aquí en este momento Esta junta Es muy importante Para que no haya Fugas de escape Y no tengamos Códigos de falla Ni ninguna otra cosa Por el estilo Esta junta Se ve que es la original Se ve que es la que tenía Desde que salió de agencia En el 2004 Y bueno Quizás ustedes digan Eso que es No exactamente De que material Pues esto parece Una lámina No hay Junta De asbesto Ni nada de eso ¿Por qué? Porque ahí es alta Temperatura Y una junta De asbesto Pues va a quemarse Sin embargo Me ha tocado Algunas otras Que si traen Una especie De asbesto Con metal Y esas aguantan Esas temperaturas Altas En este caso Esta laminita Al no llevar Nada Pues yo me doy cuenta Aquí que quizás Va a fallar Probablemente No había fugas ¿Por qué? Porque no se había Desarmado Pero ahora Que ya desarmamos Si dejamos así Pues se va A notar Algún problema Y si no teníamos Código de falla Sobre EGR Bueno pues ahora Lo vamos a tener Ya saben que En los vehículos Así es No tira agua Le mueves Y empieza a tirar agua O anticongelante No tiraba aceite Le mueves Y empieza a tirar aceite No tiraba gasolina Mueves tantito Las mangueras Y empieza a tirar gasolina Así son los autos De caprichosos Lo que yo voy a usar Es esto Y no es publicidad pagada Esto lo compré Ya tiene Como un año Yo creo que lo compré Y no lo había utilizado Es de esa marca Que está ahí arriba Permatex Ultra Copper Creador de juntas De máxima temperatura Y aquí hay unos headers Esto obviamente Nos hace referencia Al escape ¿Por qué voy a usar esto? Se supone que esto Es algo así como Como de tipo cobre Lo mismo Me imagino yo Que serían Los aerosoles Esto por qué No lo cambio Quizás digas tú Consigue una nueva Y ya bueno Fueron a buscar Por todos lados Y esto No lo venden En ninguna parte Al igual Los mecánicos No pedir esto Al no darle La importancia Que deben Pues esto No se hace comercial Y esto Normalmente Que se pone Se pone nuevo Pues cuando ajustas El motor Ahí en los empaques Viene junta de cabeza Ligas Retenes Sellos de válvula Ahí va a venir esto O sea que hasta que ajustes El motor Es que la vas a cambiar No las hay Ojalá Y alguien Ya sea DC O TF Víctor Se preocuparan Por uno Como mecánico Que si se esfuerza Por hacer las cosas Completas En vender estos De mínimo de repuesto Para no estar Batallando Al no haber En ningún lado Ni en autos Un lobo Tampoco Pues vamos a tener Que usar esto El dato interesante Que quiero Que ustedes vean Es que dice aquí Que debe estar Limpia y seca La superficie Pero Que puedes Dejar secar Por una hora Y luego Ajustas Conforme a las Especificaciones Entonces bueno Está interesante Entonces lo que vamos a hacer Pues es echarle ahí Un poquito Y dejar secar Por una horita A ver que vemos Muchas gracias A las personas Que ya tienen Membresía Del canal Recuerden que Teniendo esta Membresía Obtienen beneficios Que nadie más tiene Van a ver los videos Primero que nadie Van a tener Emojis Van a tener Insignias Que van a poder Utilizar en sus Comentarios Y en las Transmisiones en vivo Recuerden también Que a todas las personas Que tengan membresía Y que tengan Dudas relacionadas Con su auto Aquí en los comentarios Hacen su pregunta Y aquí mismo Se les responde Conforme vayan Avanzando Van a obtener Más y más Beneficios Si tú no lo has hecho Dale al botón De unirse O al botón Join Y forma parte De esta Exclusiva Comunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video